Bueno, no dejan de ser la parte norte por la escasez de agua, pero diríamos que en varios municipios del estado tenemos zonas críticas. Si bien es cierto, bueno, ahorita prácticamente el norte del estado, la parte que todos conocemos también, la parte de, por ejemplo, San Juan de Guadalupe, Mapimí, Santa Clara, Simón Bolívar, son zonas con dificultades de agua, con dificultades de forraje, por ejemplo, para la ganadería. Entonces, yo creo que serán de los temas que seguiremos atendiendo, porque de hecho se está atendiendo este tema. Entonces, aquí sigue siendo el gran problema. Pues, por supuesto, en algunas de las áreas no podemos en este momento generalizar, pero sí hay municipios que siguen teniendo este problema.